¡Suscríbete! Sé otro mundo. ¡Feliz Año Nuevo! No te des por vencido. No dejes que te digan que puedes o no hacer. Toda esta gente... ¡Yo soy la única que sabe la verdad! ¿Me entiendes? ¡Soy la única! ¡Hillary, por favor, abre la puerta! Brindemos por el futuro. Por levantarnos. Y por regresar a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!